Eso es, no nos enseñan inglés, no hay ningún colegio del mundo, preferiría el latín, los cuidados, y que el rico pueda hablar en español. Entonces, yo quiero tratar de compañeras y compañeros, y no empezar a decir, señor presidente, don Andrés, no lo voy a saludar a todos, decirles gracias por invitarnos, estamos felices, junto con mis compañeros y compañeras de la Confederación Latinoamericana, de acompañarnos a ustedes, y escuchar cosas que de repente uno puede encontrar extraordinariamente ladera y larga, pero vinimos a acompañarnos, y aquí estamos. ¿Qué nos puede importar a nosotros los planes del alcalde de Guayaquil? En la intensidad y la fuerza con que se trabaja. ¿Qué nos puede acompañar? ¿Qué nos estamos acompañando? El cariño es estar con ustedes acá. Nosotros sabemos a que venimos, y sabemos que venimos a Guayaquil, y que aquí se va a conversar mucho el tema local. Estamos felices de estar aquí. Vengan desde el fondo, felices de acompañarnos en este quinto congreso. Me dieron como tarea hablar sobre la responsabilidad social empresarial. Conversando con una compañera, le decía, me da una cara loca de guardar esta cuestión, guardarla y conversarles desde el doctor lo que nosotros pensamos respecto a nuestra tarea, como ex alumno jesuita, que dirijeron a nivel latinoamericano, nacional y cristiano. Pero prefiero guiarme por lo que está escrito y pensé. Y que trate de hacer la compasión, porque la verdad es que si no tenemos el corazón en llama y fuego en la mirada, no nos vamos a parecer nunca Ignacio.